¡Gracias por continuar con Bolivisión y dar la bienvenida a Santa Cruz! ¡Dale la bienvenida al país! ¡Dale la bienvenida a la paz a nuestro desayuno! ¡En tan solo 5 minutos! ¡Cierto, Che! ¡Hacía que a ti, Renato! ¿Cómo es? Pues muy bien. ¿Con qué estás ahí a tu lado? Ahí estoy con Richard Pereira, que volvió después de sus ocasiones. ¡Hola, Renato! ¿Cómo estás? ¡Ritchi! ¡Ritchi! ¡Bienvenido, Richi! Uno se pierde un mes y después ya desconoces a la gente. No puede ser, Renato. ¿Cómo estás, Valesita? Tan linda como siempre en el mundo. Un abrazo grande. ¿Cómo están, chicos? Allá en Santa Cruz. ¡Gracias! ¡Cómo va, Richard! Un gusto verlo. ¡Más placer! ¡Eres mío, eh! ¡Richard! ¡Dime! ¡Richard! La verdad es la siguiente. Yo estoy silente, sin poder. Mira el monitor, no distinto a quien está el monitor. ¡Ve solo la mancha! ¡Ritchi, cómo no! ¡Ahora sí, Richi! ¡Se notó su ausencia, Richard! ¡Así ya era hora! Pero claro, notamos la ausencia del por ahora. ¡Eso, chicos, no! Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Bienvenido, Richard. ¡Comenzamos con el desayuno! ¡Excelente! Los extrañó un montón y sobre todo los desayunos de Renato y de aquí de mi gato, Che, por supuesto. ¡Muy bien! A seguir desayunando rico. ¿Te parece, Gato? ¡Excelente! ¡Vamos con Santa Cruz! ¡Ok! ¡Cronos y pantalla! ¡Comenzamos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Cero! ¡Pantana, cronómetro! ¿Qué gire, qué gire, qué gire? ¿Comenzó? ¡Comenzó! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. ¿Qué vamos a preparar, Renatita? Vamos a hacer un sandwich de atún. ¡Perfecto! Lo que me gusta el sándwich. Media latita de atún. ¿Cómo ponen media latita? Es un atuncito. Muy bien. ¡Perfecto! Hace harto que no como pecado. ¿Atún o sardina? No, ese es atún. La sarduna tiene otra textura. ¿Vos sabés que son los únicos dos pescados que me gustan? ¿Verdad? Los caros no me gustan. El surubí. ¿Verdad? No me gustan. Solo eso. Ok. Ponemos ahí. Sal e atún. Mayonesa. Mira, casi me confundiste, ¿viste? Mayonesa. 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 Decí mayonesa. Mayonesa. ¡Qué rico! Mayonesa es. Mayonesa. Muy bien. Un sandwichito sencillo, delicioso. Vamos a hacer uno para el mundo y uno para... Mira, a mí no me gusta el pepinillo. Vamos a empezar con la samba. El mío sigo pepinillo, el de vale no. A ver, vamos a ver. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ok. Comenzamos con Valentino, ¿ok? Valentina. ¿Le gustan? ¿Te gusta? Puedo poner atún, ¿está bien? Ok, atún. Atún. Eso me encanta. Aprobado. El mundo atún también. Pero claro que sí. Ok, aprobado. El mundo atún, atún. Para los dos. Ok. Para los dos, aprobado. Valentina. Perfecto. Cebolla sí. Choclo sí. Choclo sí. El mundo choclo sí. Choclo sí. Aprobado. Bien, ahí va los niños. Pimentón. Un poquito, no mucho. Ahí no hace, ahí va. Pimentón. Igualmente poquito. ¿Qué mañonesas son? Ya no sé, copión. Perejil, perejil. No, yo no quiero. Yo sí, yo sí. Perejil, perejil. No, yo no puedo. No, él nos está dudando. Cebolla sí, obvio, por supuesto. Yo no, cebolla no. Ahí no más. ¿Por qué no cebolla? Porque no quiere, mi amor. Pepinillo. No. ¿Para vos? Sí, claro que sí. Pepinillo sí. ¿Por qué no pepinillo? Porque no me gusta. Mañosa. ¿Queso, queso? Mucho, mucho. Mucho queso. Sí, generoso con el queso. Término medio. Tenemos alto tiempo, qué belleza. Queso, ok. Ahora pregunto, ¿huevo? Pero claro. Me gusta solo la clara. ¿Vos? Sí, sí, sí. ¿Completo? Completo. A ver. Ahí está. Lo que tiene clara para la niña. Ahí está, gracias. Más claro agua. Bien. Más claro. Ahí no más. ¿Y para vos colleva y todo, niño? Claro que sí. Con todo. Él come cualquier cosa. Lo que no le gusta. ¿Qué es lo que no te gustaba? La aceituna. Aceituna. ¿No hay? Y por último vamos a finalizar. Mayonesa. 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 Qué cosa buena. Qué cosa buena. Sencillito, no hemos tardado nada en hacer estos sanduícitos. ¿Cuánto tenemos ahí de tiempo? Tenemos todavía 2 minutos con 20 segundos, Renatito. Ok. En Santa Cruz, gatito, el sándwich está terminado. El sándwichito de atún. Un súper rápido, súper práctico. Y en la paz, vamos con el juguito, gatito. Excelente. Vamos a preparar un jugo desintoxicante. ¿Qué vamos a utilizar? Para utilizar, mira. A ver. Jugo de limón. Y aquí tengo un limoncito. Jugo de limón. Jugo de limón. Muy bien. Obviamente va a tener también esta, una cantidad de agua. Ya. Jugo de limón. Agua. Manzana. Porque la manzana me pasa una cuchara, una cuchara, una cuchara. La manzana te va a ayudar a tener la piel hermosa, aparte huesos más sanos. Protege el corazón, ayuda a adelgazar, rica en vitaminas, increíble antioxidante y aparte alivia el estreñimiento. Estamos hablando de la manzana verde, ¿no? Sí, capacidades cognitivas, ¿no? Bien. Y también le vamos a poner hierbabuena. Mente una hierbabuena seca y vamos a poner esto. Te va a ayudar a la digestión, a la digestión, ¿no? Nada de dulce, nada, ¿no? ¿Quieres poner azúcar? Sin azúcar en este caso. Ya, ya, no, mejor. Mejor, mejor, mejor. Mejor, a ver. Vamos a limpiar y va a ser. Vamos, va a ser, va a ser, va a ser. Muy bien, estamos con los beneficios de la manzana verde que tiene algo de diferencia con los beneficios que tiene la manzana roja. Parecidos, pero diferentes. Diferentes. ¿Es mejor la manzana verde en todo caso? No, ambos tienen sus. Ah, ambos tienen sus, muy bien, sus ventajas, sus beneficios. Muy bien. Y esto que no usa Guchito de Atuco para estar haciendo en Santa Cruz, olvídate, qué rico, ¿ah? Pinta bien, te digo. ¿Qué vamos a poner más, Polero? A ver. Nuestro juguito ya, nuestro vasito. Este vasito es de un frasco, ¿no? Nos sobra siempre frasco en las casas. Sí, esa es determinada. ¿Qué hacemos? ¿No podemos basurar? No, señores, hay que reciclar. En este caso estamos poniendo los vasitos. Muy bien. Así terminamos ya nuestro jugo en la ciudad de La Paz. Quiero ver la presentación en la ciudad de Santa Cruz con Renato y con Edmundo y con Valen. Excelente. Y nos sobraron todavía 30 segundos, ¿no? Vení acá. ¿Qué estamos con Edmundo o Chavito? Mire, aquí versión Edmundo con perejil verde hermosa y aquí la versión Valentina con choclito vía amarillo. Qué rico. Verde, amarillo, medio Brasil parece, ¿no? Ajá. Excelente. Bueno, ahí está cuando uno quiere, uno puede hacer con sedicinas en casa. Ya que fue, fue. Muy bien. A saborear, se dijo, entonces. Gracias. A la degustación, chicos, por favor, degustando. Degusten. Degusten. Excelente tiempo y de esta manera. A la luna. Gracias. Bueno, hemos terminado. Acompáñenme. Terminamos nuestro desayuno en... Cinco minutos a disfrutarlo, se dijo. Gracias por estar con nosotros. Sigamos con el Jueves de Clásicos. Chau, chau, rapaz. Bienvenido, Richo, una vez más. Chau, chau, chau. Gracias. Un abrazo.